Bueno amigos, aquí nos encontramos con Henry Rijo, quien nos plaza en esta primera oportunidad en lo que es esta serie de entrevistas que estamos haciendo para nuestro canal de YouTube estos Big Blogs de Edgar Moreta y Henry tiene el placer de iniciar. Henry, ¿cómo tú estás? Hola Moreta, yo estoy bien. Cada vez que tengo el privilegio de estar frente a una cámara yo siempre digo que yo estoy bien. Bueno, yo creo que sí. Cuéntame, esto no es lo que tú tienes. Claro que sí, esto es una serie de entrevistas que le vamos a hacer a varias personalidades de La Romana, porque muchas veces aquí mismo en La Romana hay gente que no conoce las figuras de la televisión y la radio. Sí, pero el que no me conoce a mí no me trae a Romana. Sí, pero, ¿cómo te digo? Esta es una entrevista. Sin algo de presumir. No, se entiende, pero esta es una entrevista más allá de los guiones, de la diplomacia. Fuera del protocolo. Fuera del protocolo, exactamente. Y queremos también edificar a la persona y también que puedan ver esto en todos los medios sociales. Dale, yo tengo todas tus respuestas a tu pregunta. Exactamente. La primera pregunta Henry para ti, ¿cómo inicia Henry Rijo en los medios? Mira, Henry Rijo inicia en un programa infantil de una forma inesperada. Un programa infantil que empieza de mi iglesia, Rosa de Sarón. Pues yo me integro a este espacio y pues ahí duramos un trayecto como de 5 a 6 años, única y exclusivamente, con un segmento infantil. Ok, qué bien. Y eso fue hace... ¿tiene más o menos la fecha exacta en la que fue eso? Sí, 2005, 6, 7 y 8. Mayormente fue en esa fecha. Luego lo paramos, entonces retornamos a la televisión. La distancia, la situación económica. Yo era un niño. Pero yo sé que ha valido la pena todo ese sacrificio de aquellos años atrás. ¿Qué edad tienes actualmente? 23. ¿23? ¿No te estás quitando edad? No, no lo tengo necesidad. Yo ruego de menos. A veces aparento de más, pero sí son 23. ¿Crees que te has sentido bien con estos 23 años lo que ha logrado en la televisión? Definitivamente. Creo que con tan poca edad lograr tantas cosas que uno se propone, pues es un éxito. Definitivamente satisfecho. Bueno, te hemos visto a nivel ya televisión local, televisión abierta para todo el país. ¿Te pagan en estas intervenciones nacionales? Qué terrible. Son detalles que uno tiene muchas veces que mantener bajo perfil, pero sí. ¿Te pagan? Sí, claro que sí. Ok. ¿Mucho o cuánto? Bueno, me pagan lo suficiente para yo poder costear mis gastos y mis viajes. ¿Lo del transporte? No, me pagan dinero. Ah, pero tú cuánto tiempo aproximadamente tú tienes ya interviniendo? Mira, en Santo Domingo yo llevo un proceso casi de un año, ya viajando directamente, pues como tú sabes, se inició en Buenos Aires a Santo Domingo. Duramos allá un proceso de un año ya justamente, lo cumplimos en abril de este año. Pues ahí estábamos también ya asistiendo de manera indirecta al Grupo Medios Telemicro. Y pues allí estamos en colaboración y en coordinación del programa de extremo. ¿Es difícil para un talento de los medios del exterior, como le dicen los Santo Domingo, inviscuirse en los medios nacionales? Sí, completamente es difícil porque cuando tú no tienes algún tipo de relación y tú con tu empeño, tu dedicación, tu trabajo, tu disciplina, tu constancia en lo que tú haces, ellos van evaluando y van viendo. No ha sido fácil, pero ha valido la pena. ¿Hay un cierto racismo con lo que vienen de fuera? Yo diría que no, aunque se podría ver que sí. Yo diría que no en el sentido... No te han dicho, no, ese vamos a darle otro día, que es de las romanas. No te han dicho, no ha pasado eso. No, todavía no. ¿Todavía no? Y no creo que pase. Porque cuando tú tienes calidad y lo que tú haces, si le demuestras a los que están allá, que tú llevas calidad, no entiendo por qué hacerlo. Y bueno, ya tú tienes cierta cantidad de programas en los que has participado. Dentro de otras preguntas, Henry, una pregunta que yo no hago personalmente, ya yo como también pertenezco a los medios. ¿Cómo te alcanza el tiempo para tú hacer tantas cosas? Porque mira, tú estás, tú estás en una cosa, tú estás en otra, y tú estás en otra. Entonces, ¿cómo te digo? A veces uno piensa y analiza, y son cosas que no te da el tiempo, pero tú tienes la facilidad, o no sé cómo tú haces de que todo te pueda resultar. Mira, alguien me hizo esa pregunta, yo dije que yo tengo una varita mágica. Yo tengo una varita mágica donde yo suelo dividir el tiempo muy bien. Yo soy una persona que aunque no se vea así, yo soy muy disciplinado, yo soy muy organizado, yo todo lo tengo bien programado. O sea, todo lo que yo hago es un orden. O sea, yo planifico mi semana completa de todo lo que voy a hacer. Y ya lo que se acarga es esta, pues entonces no le dedico quizás ese tiempo, pero sí, a mí me rinde el tiempo para muchas cosas. Hoy estoy aquí, mañana estoy en Santo Domingo, luego estoy en Punta Caña, entonces como que yo suelo como dividirme para todo y todo me sale como yo lo planifico. Porque hay una disciplina en todo esto. ¿Y el vehículo para cuándo? Mira, tú sabes que lo tengo, pero yo no sé manejar, entonces mi papá tiene que andar en él. Yo manejo mi pasola, que no sé lo tengo. Sí, es mío. Está mi nombre y es mío. No me costó a mí, pero es mío. ¿Te lo regalaron? Me lo regaló mi papá. Ok, entonces tú también tienes una motocicleta, dices. Sí, tengo una pasola que no me da vergüenza andar en ella. No. No, no me da vergüenza. ¿Cómo es Cesar? No me puede dar vergüenza lo que me mueve. Alguien yo les decía al principio que me daba un poquito de vergüenza porque yo llegaba a actividades y llegaba en la pasola y todo el mundo, mis amigos comunicadores, todo con carro, jipeta y cosas. Y yo en la pasolita me daba vergüenza porque yo decía, bueno, yo soy gente rico, tan ensacado. Pero luego entendí que lo que me mueve no me puede dar vergüenza. Entonces ando en mi pasola humildemente. No es un pecado andar en una motocicleta. Y tampoco me siento ni peor ni mejor que nadie. Sin embargo, hay otros amigos colegas que tienen carros financiados. ¿Cuáles son esos? No, yo no sé, pero imagínate tú. ¿Buscando carros por intercambio o no? Por intercambio. Esa es mía, que me la regalaron a mí. Tú sabes que ya tú eres una persona que está en los medios de comunicación. La publicidad, tú eres de estos comunicadores que buscan intercambio, que buscan dadivas. ¿O eres un comunicador serio que sabe cuánto cuesta tu proyecto? Mira, da pena, da mucha pena de que los grandes, supuestamente, que están posicionados, pues son los primeros que tiran nuestro trabajo por el suelo, lo que estamos subiendo. Te explico esta parte por la razón de que tú vas a un lugar y llevas una propuesta y tú le dices que son 10 mil pesos, que son 15, que son tanto. Y dicen, pero fulanito me dobra cuatro mil. Pues párselo a fulanito. Porque lo que pasa es que entonces está bajando el nivel de la calidad con la que yo trabajo. Entonces mucha gente hoy en día tiene el programa seleccionado para colocar su publicidad de los mil y tener el peso. Yo no acepto ese tipo de publicidad, hace barato. ¿Vive Henry Rijo de los medios de comunicación? No, para nada. Y entonces, ¿entiendes tú que no es restable la comunicación? Todo depende, porque la comunicación tiene ramas. En el caso mío, tengo lo que es la maestría de ceremonia, las animaciones, la coordinación de eventos, que por eso tengo mi agencia de talentos, donde yo hago este tipo de eventos y sí me lucro, pero no viene directamente de la comunicación. Tú sabes, porque no es un gasto que uno tiene y que es tan grande que te dé para pagar la universidad, transporte, casa, asuntos personales. No, no, no creo que no. Ok, hay algo también que mucha gente se pregunta. Tú pertenecías a una planta televisora aquí en La Romana y estabas bastante posicionado y de un momento a otro saliste de allí. ¿Qué pasó Henry Rijo con el canal TVO? Mira, yo tengo que agradecerle toda la vida al señor Frank Miserio y a mi amiga Claribel Mejía, que automáticamente TVO empieza a hacer su plataforma en La Romana. Yo pertenecía antes a Puerto TV, donde tenía Estilo Juvenil en el inicio. Me dice Claribel, un día alguien dice, mira, háblate con un Frank, ven para acá, que así o qué. Y bueno, TVO fue mi casa y es mi casa porque aún estoy allá. No pasó nada. Tú dices esto para enfriarte, para enfriarte. ¿Enfríame cómo? No sé, digo yo. Pero, ¿enfríame qué molesta? No, es mi casa porque Estilo Juvenil continúa allá y otros proyectos derivados al mío. Pero tú no sales a La Quiscava. No, porque me lo prohíben. Ya los programas nacionales me prohíben salir. Los programas nacionales. Sí, porque Santo Domingo tiene una peculiaridad y que sus talentos son exclusivos. Entonces yo tengo que adaptarme a eso y pues entonces simplemente producir los programas. Pero, como tú dijiste, estaba bien posicionado. Yo era el coordinador del canal. Había ciertos desacuerdos con el personal. Entonces yo entendía que la función yo no la podía, pues, a seguir asumiendo porque no me daban que ser el respeto que yo merecía. Entonces lo que hice fue, me desligué, comencé a quitar los proyectos que yo tenía allá y me fui desligando hasta que ya Henry Ríos lo personal no está en las cámaras de TVO. Pero mis proyectos sí siguen allá. Henry, tú sabes que hay una pregunta bastante filtrada en todos los medios sociales. ¿Es Henry Ríos homosexual? Qué buena pregunta. Me gusta mucho que me la hagan. Siempre esperé este momento. ¿Tú sabes por qué? Porque mientras almorzaba al mediodía, yo decía, qué honesta la gente que hoy en día para tú ser un hombre tú tienes que andar con el pantalón más para abajo de la nalga, tener dos aritos, tener dos o tres mujeres, hablar con muchos tigreajes. Si esa es la clase de hombre que nuestro país necesita, pues yo no lo voy a hacer. Yo entiendo de que tengo una identidad, tengo un testimonio que me avale lo que soy y lo que la gente diga me tiene sin cuidado. Mucha gente lo piensa, mucha gente hace argumentos, pero no tienen base y no la van a tener. Entonces tú quieres decir que te gustan las mujeres. Claro, definitivamente. Y tuve una relación de dos años. Que a raíz de eso hubo una ruptura por la gente. Hacer esos tipos de argumentos, pues la chica no supo manejar esa situación. Se asustó. Y yo entonces entendí que yo tengo la capacidad para tener a la mujer que quiero, pero entiendo que me tengo que preparar. Hay muchas cosas principales para ellos. Pero, ¿tienes ya pareja otra vez? No, hasta el momento estoy muy enfocado en mis proyectos personales. Soy Joven FD, Estilo Juvenil, Premios de Estilo Juvenil, la agencia de talentos Henry Rijo, los proyectos nacionales. Entonces, sí, estamos hablando con alguien, pero ahí sin nada de compromiso. ¿Cuál sería la mujer ideal para Henry Rijo? Mira, lo primero que yo necesito es una persona que no pertenezca al medio. ¿Y si pertenece al medio? No, no, no creo que pertenezca. Porque yo soy muy activo, entonces ya tiene que ser completamente neutra. ¿Qué tiene la mujer del medio? Lo que pasa es que cuando esto pasa con dos, cuando los dos son figuras, reciben un formadeo entre sí. Ella de su parte y yo de mi parte. Entonces los dos no vamos a poder manejar la situación. Entonces entiendo que una persona que tenga un perfil ahí, dándome apoyo, apoyándome en todo lo que yo necesito, tranquila, sin sofoque, que realmente me ame, pues entonces alguien así que yo necesito que sea como ese apoyo detrás de mí. Porque si es de frente por la situación que tenía con la otra joven, que también pertenece a un medio, entonces fuimos con pelleja de los dos. Muy bien, bastante bien. Otro tema también que tenemos para preguntarte son los medios, los premios de estilo juvenil. Tú sabes que es uno de tus principales proyectos y yo creo que tú has marcado un precedente en ese punto. No porque yo haya recibido un premio. No, no, no. Porque a partir de ti hay más personas que me han recibido. Claro, no, porque está bien, pero no es tampoco, bueno, pues como te digo, diciendo, alabándote por eso, sino por el trabajo que tú haces. Pero hay varias preguntas. ¿Cómo ha sido el manejo de estos premios para ejerir? Nosotros sabemos que aquí en esta ciudad a veces es bastante difícil encarrilar un proyecto de esa manera. Pero ¿cómo tú lo has manejado? Mira, tú sabes que al inicio fue difícil. Fue muy difícil iniciar. Pues iniciamos en Puerto TV en el 2015, entregando unos certificados. Vimos cómo la gente aceptó el certificado, vimos cómo se sintieron identificados. Y dije, bueno, el año que viene doy certificados y medallas. Entonces ahí ya estábamos en TVO, dimos medallas y certificados. Evaluamos a los jóvenes que más estuvieron activos durante el año, fundación en todas las áreas. Luego tengo la inquietud de ya salir a un auditorio, hacer un espectáculo de lujo y a involucrar a los jóvenes y a la provincia. Luego ya la cuarta edición que fue el año pasado, donde tú ganaste como provincia del año, pues ahí ya fue un poquito más de carácter. Ya fue mucho más formal el local. Se me reventó de gente. No cabían las personas. Muchas participaciones artísticas. Muchos reconocimientos especiales. Un espectáculo de lujo. Ha sido difícil porque... ¿Cuánto gastaste para hacer estos premios? El premio estaba presupuestado en 75 mil pesos. Y yo lo hice con 35. Porque manejamos mucho lo que fue intercambio. Intercambio de la alfombra, de las medallas, de los certificados. Cositas así que los patrocinadores no querían recibir dinero para que nos digan que esto era un negocio, como hay otros premios que reciben dinero por... ¿Cuáles premios? Otros premios, Moregueta. ¿Pero cuáles? ¿Los premios Oriente? Mira, tú sabes que todo el mundo me pregunta que qué me pasa con esos premios. No me pasa nada. Lo que pasa es que yo entiendo que cuando algo no tiene calidad, debe de irse, debe de desaparecer. Si te dan un premio Oriente, ¿tú los recibes? No. No porque yo no lo merezca. Sino porque la credibilidad del premio no me permite recibirlo. Bravo. Entonces, para eso está el premio de estilo juvenil, para ser la sustitución del Oriente. Bueno, una persona que admires, una persona que no admire de los medios de la Romana. ¿A quién yo admiro? A Rodolfo Cordones. Rodolfo Cordones es una persona que me ha, pues, apoyado siempre. Es una persona que está abierta con todo el mundo. Es una persona que está siempre presta para ayudar. A quien yo no admiro mucho a Cardone. Él es medio babosito. Él es medio babosito. Admiro su trabajo. A mi hermano, Willen Cardone. Sí, él es mi amigo. Pero Willen Cardone es una persona ya establecida en los medios de la Romana. Sí, Willen Cardone es chévere, pero no creo que merezca mi admiración. Eso viene de una, viene de... No, no viene por nada. ¿Seguro que no? No, aunque no te puedo negar que sí me molestó cierto comentario. Iba a ser el presentador de los premios estilo juvenil. Estilo juvenil en la tercera edición, y él nunca fue, nunca fue nada. Dijo muchísimas cosas que no tuvo que decir. Nunca me llamó, nunca me pidió una explicación. Entonces creo que fue muy, muy ingrato en cuanto a esa parte. Entonces todavía pasaron los premios, y aún él seguía hablando de todo lo que le hicimos, que nunca fue, nunca me di cuenta de lo que le hicimos, pero dice que le hicimos la explicación. Bueno, ¿eres cristiano sí o no? Mira, yo soy cristiano. ¿Pero cristiano live, cristiano...? Es que no hay cristiano live ni cristiano de verdad. No, porque hay cristiano moderno y cristiano... No, lo que pasa es que yo entiendo que cuando tú tienes una identidad, tú tienes algo claro de quién realmente tú eres, lo que la gente diga te da lo mismo. Yo le creo al Señor y tengo puestos los ojos en Él. Me hago raya, me tiro el pelo, uso cadena, uso cursa, disfruto mi vida... Es un cristianismo moderno. Me bebo un vino, no realmente moderno, lo que no soy es religioso. Que hay mucha gente en la iglesia haciendo una cosa y después hace otra. De eso yo no vivo de apariencia, lo siento. Te vemos ahora trabajando este nuevo proyecto. Tú estás perteneciendo a esta nueva iniciativa. Y tú sabes que hay unas dudas, ¿verdad? Porque anteriormente otro comunicador... Y no el comunicador. Bueno, pero están en los medios ligados. Lo que pasa es que hay un error con la gente. Hay gente que se pone el título de comunicador y otros que lo son. Entonces si la situación lo amerita y hacen un sondeo de quienes tienen acreditaciones o no, hay mucha gente que va para afuera. Porque hoy en día todo el mundo se hace llamar comunicador, todo el mundo pone un panel, todo el mundo comunicador va a dar un programa. La gente tiene que entender que ser un comunicador requiere de disciplina, compromiso, responsabilidad, estudio, preparación. No, mañana ponemos un panel de que guste comunicador. Pero está bien, no me desvíes la pregunta. Pero dale, dale. ¿Tú perteneces a un partido político en esta ciudad de la Romana, el partido de la liberación dominicana? Ay, ¿por qué tú me pones etiqueta? ¿Tú no perteneces al partido de la liberación dominicana? No, no. Pero te hemos visto siempre codiándote con personas. No, porque la mayoría de las personas allegadas a mí pertenecen a ese partido, como al igual que otros partidos. Y somos allegados, porque no somos amigos, somos allegados, porque la gente no entiende que un amigo es un amigo y un allegado es un allegado. Tengo muchos amigos políticos también del PLD. Tengo amigos que trabajamos en conjunto en algunas actividades, pero yo no pertenezco a ningún partido por el momento. ¿Tú eres una figura en un torno mercadeable? ¿Tú tienes cualidades de un líder y eso? ¿Te interesaría a ti un puesto político? No, por el momento no. Si el pueblo se encarga de ellos elegir... Esa es una respuesta muy política, ya que estás dando. No, no, no realmente política, pero entiendo que dentro de Henry Rijo no está hacer política. Si llega la oportunidad, se asume un ministerio, una... ¿Te gustaría el ministerio de la juventud, por un ejemplo? Bueno, yo entiendo que sí. Mi amiga Bianca está haciendo un buen trabajo. Yo entiendo que hay que seguir escalando y quizás ella pueda aspirar a otro cargo y yo pueda subir ahí. No hay ningún problema, yo lo asumiría. Pero dentro de mí no hay todavía aspiraciones políticas. Pero piénsalo bien, Henry. Bueno, yo lo pensaría si el pueblo le dije. El pueblo que se encarga de posicionar a cada persona y todo el que está, ha sido porque el pueblo... ¿El pueblo nada más? Bueno, el pueblo Morelleta. Pero sí, vamos a analizar esa parte porque hay posibilidades de que salga del país. Aunque tú sabes que si salgo, mucha gente se va a poner contenta porque yo soy una amenaza para mucha gente. Entonces, prefiero estar aquí estable y que sea la gente que elija. Si el Dios quiere y el pueblo, vamos a asumir esa irresponsabilidad. Pero por el momento no, nada que ver. Usurpaste a aquel comunicador que era que manejaba este proyecto, que cualquiera lo que defina, probablemente. Mira, cuponería.net es un proyecto nuevo e innovador para hacer una buena publicidad en la provincia. A través de cupones, páginas web, redes sociales, en los medios, en banner y vallas. Yo no vine a ocupar el lugar de nadie. A mí se me contrató para un puesto de relaciones públicas, que es el trabajo que yo hago. Se me está pagando muy bien por eso. Entonces, no tengo que quitarle el mérito a nadie. El señor Payán sigue haciendo su trabajo y nosotros seguimos haciendo el nuestro. No, pues yo tengo que decir, no, hombre. Yo, él incluso, la emisora, estuvo hablando conmigo porque a él le dijeron que yo fui a un local a hablar más de él. Yo no pierdo mi tiempo, Moreta, hablando mal de nadie. Eso no me interesa para nada. Realmente no me interesa para nada esto. Sí sé que tengo la capacidad para emprender cualquier proyecto. Y mucha gente me dice, ah, yo te puedo en todas, no te en todas. Mientras no me paguen mi dinero, yo voy a seguir estando en todas. Él tiene su proyecto independiente. Entonces, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Él sigue cobrando y yo también sigo. Bueno, ya hemos completado la entrevista. Ah, pues yo pensé que te iba a dar más fuerte. No, pero bien. Yo te dije que estaba en todas tus preguntas. No, está bien. Vamos a hacerte una, entonces, extra. No, ya. No, pero no, claro, tú estás pidiendo. No, yo te estoy pidiendo. Yo te dije porque cuando hablamos la preparación de esto, tú me dijiste, prepárate que todavía no es sin censura. Y yo te respondí todo lo que tú querías saber. Lo que pasa es que cometí el error de haberte dicho, de reunirme previamente contigo. Y ya parece que tú tenías. Ya me me preparé. Estabas preparadas. De las comunicadoras de las romanas, ¿quién tú crees que es la más capacitada? Mira, todas están preparadas. Todas entiendo que tienen las cualidades para estar en el medio que están. Porque entiendo que la mayoría de ellas cumplen con los requisitos para pertenecer a este medio. Pero a una que tengo que sacarle su plato aparte a Claribel Mejía, que es una excelente profesional. Una persona que se ha mantenido. Nunca he estado en escándalo. Una persona que tiene una buena preparación, al igual que otras. Pero siempre es bueno resaltar el trabajo de una con la otra. Y Claribel para mí merece mi admiración y el respeto. Para el nuevo talento, ¿qué consejo tú le das a las personas que vienen subiendo ya en el ámbito de la comunicación en las romanas? Sí, me siento muy bien. Porque dentro de mis proyectos han salido otros con sus proyectos personales. Y en vez de ponerme celoso, lo que me alegro. Me alegro muchísimo porque entiendo que salen de mí. Aprendieron de mí y les enseñé a desarrollar lo que ellos están haciendo hoy. Mi consejo es siempre buena determinación, compromiso, responsabilidad. Y sobre todo, señores, que amen lo que hacen. Hay mucha gente haciendo mil cosas, pero no la aman. Yo amo esto y estoy donde estoy porque esto me apasiona y me gusta. ¿A cómo llegan los números de Henry Ríos mensualmente? ¿A cuánto ascienden? No, eso no es un privado. No te puedo dar numeritos. No, así no. Pero está después de los 20. Sí, eso sí. No, pero después de los 20 está cualquiera. Después de los 20 y va abajo de 60. ¿Y eso es dinero, 20? Bueno, yo resuelvo. Yo pago un 4 meses completo de la universidad. Claro, claro, claro que está. Ya para finalizar, un comunicador de las romanas, del ámbito del entretenimiento de las romanas, que tú quieras que yo le haga esta misma entrevista. ¿A quién me gustaría que tú se la hagas? A William Gardón. ¿A William Gardón? Sí. Me encantaría que se la hiciera. Ah, bueno, por eso bien. O sea, yo reto a William para que tú le hagas la entrevista. Ahí, ahí, eso va a estar bueno. Entonces, gracias Henry. Gracias Henry. Por colaborar con nosotros en esta entrevista, este nuevo canal de YouTube. Big Blog de Edgar Morelta. Suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete a mi canal!